Señoras y señores, a la celebración del Día del Incha Peruano, como lo decretó el gran Daniel Pereo. Un fuerte aplauso para Daniel Pereo, señoras y señores. Un día como hoy, hace un año, volvimos después de 36 años a la fiesta máxima del fútbol. Y la hinchada peruana fue la mejor del mundo, y hoy lo celebramos. ¡Quiero escuchar al Incha Peruano! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué maravilla, señores! La FIFA, la FIFA nos otorgó un premio por esto. Porque somos una gran hinchada. Porque sudamos la camiseta, como los once del campo. Y por eso, como ya lo vieron en el video, la camiseta número doce, a partir de hoy, es de la hinchada. Es para ustedes. Y hoy el premio, la vez, el premio otorgado por la FIFA, está aquí con nosotros. Y se lo vamos a entregar personalmente a un representante de cada una de las barras, de las tres barras oficiales de la selección peruana. Y para hacer entrega de este gran premio, invito, por favor, aquí, a un grande que estuvo en el mundial, que es de la selección, que es un crack. Un fuerte aplauso, por favor, para Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Como ves, ahí tenemos el premio. Y se lo vamos a entregar a los muchachos que representan a cada una de las tres barras. Y las voy a mencionar, y pido que, por favor, porque se lo merecen, porque estuvieron desde el inicio apoyando aquí en el Estadio Nacional y en diversas partes del mundo. Comienzo por Rodrigo Veraste y representante de la Franja. Gracias, Rodrigo. En segundo lugar, Jair Villanueva, de la Blanquirroja. ¡Eso! Todos ellos con el número dos en la espalda. Y por último, Edgar Alcántara, de Sentimiento Blanquirrojo. Felicitaciones a todos ustedes por la garra, por el coraje que siempre le ponen y el aliento que han llevado por mucho tiempo. Alberto, ¿nos tomamos una foto, chicos, por favor? Y hay un representante más. Hay un representante más, que es el hincha que nos representó en el Mundial. Un fuerte aplauso, por favor, para el Inca. ¡Joel Fabián Stávez! Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchachos, todo suyo, el premio. Felicitaciones. Cada uno de ustedes recibe el galardón de manos de Alberto Rodríguez. Muy bien. Y ahora sí, preparémonos para recibir a los dos equipos. Señoras y señores, ¿qué partido que se viene? Perú, Perú, Ecuador, arriba Perú, señores.